buenos días tardes o noche dependiendo de cuando vean este vídeo y les comento un poco qué es lo que vamos a hacer este vídeo corresponde a una invitación que me hicieron dos estudiantes de relaciones internacionales de la universidad central de venezuela y me sentí digamos inspirado hacerlo de esta manera porque coincide con una visita académica una misión académica que estoy llevando en la ciudad de parís como profesor invitado en la materia de derecho constitucional en la cual he traído algunos temas interesantes porque a veces pensamos que el aprendizaje en este caso del derecho pero es aplicable a muchas otras materias y relaciones internacionales no se escapa de ello lo vemos de manera dogmática a veces lo confundimos con simple repetición de conceptos de ideas y no así de lo que yo considero que sería vital que es ser críticos y sacar relaciones entre muchas ideas atiendo entonces al llamado de yalmelis narváez y ángela sicino a que hablemos conversemos sobre los derechos humanos y si bien me pasaron una lista de preguntas y de temas lo que pretendo hacer más bien es una conversación general de la cual él se traten esas ideas contenidas en las preguntas no para convertirlo en preguntas y respuestas sino más bien algo más más dinámico porque en efecto estamos en el siglo 21 más estamos ante una situación de desplazados en el conflicto rusia ucrania pero no es el único existe actualmente la situación que se ve los desplazados de siria el caso de venezuela no puede pasar desapercibido tenemos también el tema específico que se ha hablado y aparece aparece en las en las preguntas en los ítems señalados la situación en la frontera de los eeuu con méxico y entonces esa relación esos vínculos que hay de estos hechos puntuales con la idea la noción de derechos humanos debe ser parte de estas reflexiones básicamente cuando se habla de los derechos humanos trata de abordarse sobre o digamos muchos de los sectores tratan de abordarlo bueno existen algunos instrumentos derecho positivo están estos tratados internacionales esta legislación interna que trata tal o cual tema de los derechos humanos derechos fundamentales derechos constitucionales y nos quedamos también en esa parte dogmática pero entonces antes de abordarlo desde el punto de vista digamos crítico que yo quería de alguna manera traer aquí quienes han visto mis conversaciones y quien ha visto mi manera de llevar este tipo de temas hace falta tener un contexto histórico y es allí donde entra también la importancia de este lugar donde me encuentro es decir esta ciudad estoy en el que monso en una de las zonas que se llaman parís 20 y es el de la revolución francesa la revolución francesa y digamos la humanidad es imposible entenderlo en este contexto que estamos hablando sin la declaración universal de los derechos del hombre y el ciudadano que es de 1789 allí pudiéramos decir que existe un antes y un después existen algunas algunos hechos anteriores por ejemplo la 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 independencia de los eeuu de norteamérica este la constitución americana etcétera pero vamos a centrarnos en como punto digamos específico la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano de 1789 que existía antes al margen del tema de los eeuu existían las nociones de el monarca absoluto a ese monarca absoluto se le consideraba el soberano lo que la soberanía recibía en una persona en una familia es decir tiene un carácter personal específico y por supuesto todo lo demás nosotros ciudadanos etcétera habitantes determinado territorio corríamos la suerte de la voluntad de esas personas no es entonces hasta que entendemos como humanidad de que no podemos o no puede digamos este las personas depender de la voluntad de otros de otro en particular a lo mejor un monarca que empieza a desarrollarse esas ideas de que la soberanía no pertenece a una persona específico un grupo de personas o a una sangre o a una dinastía sino que pertenece al pueblo en general a los ciudadanos entonces vemos que con esa declaración de los derechos del hombre y el ciudadano viene la parte de quienes somos y es donde viene la parte del derecho natural quienes somos los titulares del derecho somos la persona somos los humanos el ciudadano en general y cuando decimos hombre no tiene que ver el hombre respecto mujer hombre que en cuanto al ser humano como tal no 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 entremos también esa parte que también se presta a mucha a mucha desinformación este pudiéramos hablar de eso pero en otra en otra ocasión viene entonces esa 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 idea esa noción por supuesto ha mezclado con una idea de república de republicanismo vemos como en el reino unido a pesar de que se mantiene la monarquía y es una monarquía constitucional entiéndase entonces cuando es un estado constitucional una monarquía constitucional que no existe un poder absoluto sino que está sometido al derecho estos derechos que digamos empezamos a entenderlos como algo natural que nos corresponde a todos y cada uno de nosotros no porque nos los da el estado sino por lo que nos da nuestra propia condición humana tienen un sujeto pasivo y quién es ese sujeto pasivo ese sujeto pasivo es el principal potencial violador es decir la autoridad es decir el poder es decir los estados entonces el primer este obligado para defender para defender no para para respetar los derechos humanos son los estados porque son el primer del principal violador y ahí tenemos entonces un tema interesante como el principal garante va a ser también a la vez el principal potencial violador eso significa entonces que pudiera haber una mixtura de obligaciones o de o de condiciones las cuales pudieran imposibilitar y vemos entonces como los regímenes de corte totalitario y más recientemente es más que evidente tratan de apoyarse como que bueno los defensores de los derechos humanos etcétera cuando a la vez son digamos los principales violadores no solamente potenciales sino reales sólo vamos a ver en todos y cada uno de los de los regímenes entonces vemos también que a pesar de que la idea y discúlpeme si voy vengo también en temas del tiempo porque cuando el tiempo en la línea histórica este si bien la idea de estado nación empieza o digamos que tiene un punto que lo marca en 1648 con los tratados de westfalia el tratado de paz de westfalia y ya vemos que ya los estados este o digamos los pueblos la humanidad ya no dependerá de los matrimonios este digamos reales sino que ya tenemos esa noción de que pertenecemos a un territorio y empieza a conformarse esa idea de estado nación tiene como elemento ya posterior el de los derechos humanos entonces esos son estos estados cuya soberanía ya no reside en la cabeza del estado entendía en ese momento como el monarca absoluto sino que la asumimos nosotros como persona allí donde viene también un tema interesante quién puede vender quién puede este violar los derechos humanos les comenté que en primer contexto son los estados y yo soy de los que parte la idea que en efecto los únicos que pueden violar derechos humanos en el en el contexto de que les sea achacable son los estados ya vamos a hablar una sentencia interesante que surge en alemania pero quedémonos por lo menos ahorita con esa idea únicamente los estados son los que violan derechos humanos luego por supuesto cada estado es soberano para desarrollar su ordenamiento jurídico ordenamiento jurídico que deberá por supuesto prever la defensa la protección de sus este de sus nacionales o de las personas que allí se encuentren respecto de estos derechos naturales de estos derechos que nos pertenecen a todos por el simple hecho de ser de la raza humana vamos entonces más adelante en el tiempo y vemos cómo a pesar de que en 1789 viene este hecho este digamos icónico en la defensa de los derechos humanos luego 1791 viene la declaración de los derechos de la constitución de los estados unidos norteamérica a través de sus primeras enmiendas porque el texto constitucional norteamericano lo primero que tenía y había desarrollado era la organización política del estado seguimos un poco más adelante cuando vienen distintos conflictos propios de los estados viene digamos la independencia de muchos de nuestros países latinoamericanos también inspirados en que ya la soberanía no reside en en personas específicas este tenemos primera parte del del siglo 19 independencia latinoamericanas un gran número de constituciones latinoamericanas el caso de venezuela por supuesto de 1811 en adelante viene y surgen distintos conflictos y tensiones adelantamos un poco más la película y nos llegamos a hacia principios del siglo 20 principio del siglo 20 tenemos uno de los principales hechos bélicos como lo fue la primera guerra mundial o en esa guerra en esa época como no existía este segunda guerra no se hablaba de una primera y una segunda sino la gran guerra y empieza a desarrollarse un tema bien interesante en el mundo del constitucionalismo como lo es la constitución de weimar la constitución de querétaro y vemos cómo empieza a haber una segunda idea de derechos ya no derechos humanos llamémoslo de primera generación no de categoría porque el tema de la jerarquía es importante hablarlo no es que haya una jerarquía que unos dependan del otro sino que una jerarquización una pero una una dimensión o una generación cuáles serían los derechos humanos de primera generación los que llamamos de contenido negativo y cuáles son esos de contenido negativo o de primera generación aquellos que le dicen al principal al principal violador que son los estados potencial violador usted no hace esto es decir son limitaciones que se le ponen a los estados este no puedes atentar contra mi vida no puedes atentar contra mi propiedad no puedes atentar contra mi privacidad y etcétera son de contenido negativo luego vienen unos cara el balzac creo que es el que desarrolla la parte de los de las distintas generaciones de los derechos luego vemos que los estados les dicen bueno pero vamos a hacer una cosa no solamente no hagas algo sino hasta también es decir tengo una actuación positiva una 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 acción una una actividad y es donde empieza a ver un desarrollo ya a otra serie de derechos los que llaman de segunda generación hasta llegar los de tercera generación que serían los prestacionales a la salud a la educación etcétera en la cual ya no le dice al estado no hagas sino haz danos unos este condiciones mínimas de salud a este salud privada pública perdón transporte entonces ya empezamos a meter una una generación ulterior incluso se ha hablado hasta de una quinta generación en estos momentos que se señala que los derechos al medio ambiente los derechos medioambientales serían también unos derechos humanos esto genera unos unos conflictos unas tensiones interesantes porque a quien no le gustaría este que todo fuese cubierto por los estados y que no tuviéramos que tener que pagar por salud el problema es que eso tiene un costo y de dónde salen esos costos buenos y de impuestos entonces vemos cómo esté quitándole a alguien se le da a otros las personas y eso genera unas tensiones que no son fáciles de digamos de desarrollar en una sola en una sola reflexión pero quedémonos entonces con eso de que existen distintas dimensiones que no necesariamente están de manera jerárquica este yo por lo general considero que aquellos de contenidos negativos son de mucho más fácil ejecución porque vemos de manera muy preocupante como ante el llamado de un cumplimiento de aquellos de tercera y hasta de quinta generación pretende vulnerarse e incluso se habrían vulnerado se ven vulnerados este principios de primera generación o derechos de primera generación que estén en jerarquía todo depende porque puede haber un solapamiento no nos metamos en esa en esa profundidad para esto que que vamos ahora aterrizar vemos entonces cómo esa idea de que la soberanía pertenece a las personas y no ya a una persona determinada monarca etcétera va a tener una influencia notable en el devenir de lo que sería el derecho constitucional y la reciente no las sentencias o decisiones o conceptos que han llegado después de otro momento este crucial de la de la de la la historia de la humanidad como lo fue la segunda guerra mundial si averbamos lo ocurrido en la alemania nazi con respecto a las graves violaciones de este grupo de personas porque recordemos que el alto componente de este conflicto tanto bélico pero veámoslo también como conflicto social humano era considerar algunas personas distintas a otras dependiendo de su nacionalidad dependiendo de su condición incluso religiosa o antecedentes culturales no entonces vemos como esa discriminación terminó en hechos abominables como como los de la como lo del holocausto y me gustaría estaba buscándolo por favor ustedes si lo consiguen me lo hacen llegar hubo incluso una expresión que se le que se le atribuía a que vos que es donde quiero que me ayuden a buscarla que al parecer afirmaba no lo puedo afirmar yo porque lo he conseguido la fuente que él decía bueno nosotros hacemos con nuestros judíos lo que nosotros queramos nuestros judíos en alemania sabemos como esa condición de soberanía de derechos humanos que es universal trasciende la noción de de soberanía de los estados porque es importante hacer esta marca y porque es importante hacer este señalamiento porque yo creo que estamos ya bastante curtidos de situaciones en los cuales suele haber despotas que dicen bueno la nuestra autonomía nuestra soberanía patria no vamos a permitir injerencia distinta a la nuestra y dentro de la constitución todo y fuera de la constitución nada porque vemos como la noción de derechos humanos va a solapar va a unirse a la de soberanía de los estados y vemos como independientemente de las naciones de los estados como los conocemos de los países hay una condición que debe ser respetada absolutamente que es la de la dignidad humana la del derecho a la vida al debido proceso a la libertad etcétera esto es importante porque entonces vemos que una capa eso es eso 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 que nos cubre que nos protege de la noción de derechos humanos va a ir más allá de cualquier pretendida soberanía de los estados para hacer lo que le da la gana luego de los muy bochornosos hechos que resultaron de la de la segunda guerra mundial y de holocausto y las graves violaciones surge un nuevo momento para los derechos humanos en qué sentido de que ya empiezan a conformarse este órganos internacionales como lo son las naciones unidas las naciones unidas por supuesto tenía un antecedente que era el de la la sociedad de naciones que también surgió con ocasión a la finalización de la gran guerra pero vemos entonces como las naciones unidas en el marco global universal es sólo una de las organizaciones que surgen existe también incluso interesante destacar que es previa a previa a la organización a la creación de la organización de las naciones unidas el sistema interamericano la oea y la carta de derechos humanos es previa a la de la onu pero también entonces se van armando otros digamos ya que son territoriales tenemos el sistema y los sistemas de protección el sistema europeo posteriormente por supuesto viene el africano el asiático y cada uno por supuesto con aquellas notas características de cada una de nuestras culturas porque a pesar de que podemos afirmar sin lugar a dudas que los derechos humanos son universales y nos corresponden por la propia idea de ser de ser humanos tenemos nuestros hechos nuestras notas distintivas culturalmente no entonces tratar de meter y forzar algo que culturalmente no nos es también pudiera generar tensiones en aquí donde vemos que en la organización digamos en el sistema universal existe y ya nos vamos acercando a este tema o las preguntas que nos estaban me hicieron este puntualmente para que tratara los temas vemos que existe una 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 oficina un departamento una unidad específica sobre las migraciones no y las cuales han analizado situaciones como las de siria las de venezuela y por supuesto muchas otras que van a estar sometidas al examen en qué sentido querámoslo o no independientemente a que muchas personas abiertamente pudiéramos pensar que tenemos el derecho de vivir en cualquier lugar del planeta donde se nos plantea en las casca existen las organizaciones existen los estados y los estados tienen digamos cada uno sus este su organización y tienen su soberanía para dictar sus normas jurídicas que lo rigen en su marco constitucional sus límites de derechos humanos etcétera y por supuesto para determinar quiénes son y no sus nacionales quienes son o no sus ciudadanos y cuál es el alcance de esa condición de ciudadano en cuanto a derechos y en cuanto a obligaciones por supuesto vemos que también nuevamente se solapan algunos derechos que por supuesto van a tener un contenido universal pero también no es el contenido propio que te vaya desarrollado en cada estado y es allí donde yo puedo ver que cada estado en ejercicio de esa soberanía que tiene que volvemos no es absoluta porque tienen el límite de los derechos humanos su protección y garantía decir quienes ingresan y quienes no ingresan a su país a su territorio a su sistema por supuesto las necesidades de humanas de cada persona tiene el derecho a procurarse una mejor vida tiene el derecho de procurarse mejores condiciones de salud de trabajo de esparcimiento etcétera y vamos a ver cómo a ver cómo a ver movimientos migratorios eso ha ocurrido y ocurrirá y hacia qué lugares se dirigen bueno donde los sistemas hayan desarrollado formas más transparentes más libres por eso que vamos a ver que los movimientos migratorios van a ir por lo general de lugares donde las condiciones sean más precarias sea naturales la temperatura el clima pero también sociopolíticos aquellos que sean más cómodos vamos a ver más migración de la isla de cuba a miami que viceversa vamos a ver más migraciones con más intentos este de digamos de corea por eso que está bloqueado corea del norte corea del sur y por eso es que en el mismo marco del contexto europeo que estamos hablando había más personas tratando de irse de alemania oriental a la occidental no podemos olvidar de que la idea la noción el desarrollo el argumento de los derechos humanos y la soberanía es muy fuerte muy convincente y por supuesto es un arma ideológica de interés vamos a ver como por ejemplo aquellos regímenes que suelen ser más autoritarios van a hacer uso de este discurso de los derechos humanos mucho más este digamos con fuerza más mucho más enérgico que aquellos que simplemente digamos lo ejecutan de manera natural y espontánea interesante esto porque cuando vemos situaciones como las de siria situaciones como las de la frontera de eeuu con méxico cuando vemos situaciones como las ocurridas en nuestros países digamos sudamericanos en el caso de venezuela ecuador este bolivia incluso como venezolanos y la diáspora venezolana se ha esparcido por toda por todo el orbe suele utilizarse con una finalidad ideológica y por supuesto tratarán de atacar cualquier cualquier detalle cualquier tensión cualquier exageración de uso abusivo de la fuerza para este no permitir el ingreso de personas a determinado un estado dirigiéndonos al caso de méxico y la frontera mexicano americana vemos como este oliden chocan situaciones como las de el derecho la soberanía de un estado delimitar la delimitar el ingreso de de quienes no sean sus nacionales pero también deben hacerlo con respeto a los derechos fundamentales no pueden simplemente agarrar y y bueno dejar que la gente se muera de hambre eso nos pone en situaciones muy pero muy complejas porque ver lo que está ocurriendo en cuanto a las consecuencias muchas veces obviamos las causas y cuáles son las causas y muchas veces no son tratadas que existen sistemas totalitarios en pleno siglo 21 observamos como al amparo del supuesto defensa de derechos humanos y de constitución ocurren graves violaciones ocurren este transgresiones graves ergo el caso de Venezuela es así por más que queramos negarlo y vemos y preocupa mucho como como trata de ocultarse cuando Venezuela es uno de los principales violadores de los derechos humanos entonces este vemos como trata de destacarse lo que ocurre a lo mejor en los Estados Unidos ha habido graves graves hechos de violaciones eso no podemos negarlo pero también que hacemos si no como comunidad mundial abordamos el tema de las violaciones en esos estados porque así como se ha utilizado este el discurso de la defensa al medio ambiente y podemos saber que hay lugares en los cuales el clima no es en lo absoluto favorable para el desarrollo humano y va a haber movimientos naturales del ser humano hacia mejores lugares donde haya climas más favorables para desarrollarse el clima político el clima social el clima de las libertades va a ser esencial también no hacemos absolutamente nada este en el caso por ejemplo de Siria atendiendo a los migrantes si no abordamos el tema del régimen que está allí actualmente mientras estoy hablando mientras estamos conversando mientras tenemos este evento está ocurriendo un hecho grave y fatal como lo es el conflicto armado Rusia Ucrania los desplazados ucranianos por Europa por supuesto por permanecer por encontrarnos en el mismo continente va a tener un efecto más directo recientemente le dábamos la bienvenida en el sentido que estaba yo hablando con alguien que recibió en su casa unos jóvenes de Ucrania que vienen digamos huyendo desde el conflicto pero que hacemos nuevamente estamos en pleno siglo 21 y a una persona se le ocurre invadir extender su fortaleza es que acaso no hemos evolucionado como como sociedades donde queda el tema de que bueno vamos a atender a las personas pero como abordamos el hecho de que se sigan montando este dictadores absolutistas como si estuviéramos en el siglo 18 como si estuviéramos todavía en el siglo 19 es muy muy grave como verán esto es un tema que pudiéramos desarrollarlo digamos en un orden para unas clases para unos talleres lo que quería era traer las reflexiones generales de que no puede verse simplemente de una manera dogmática repetitiva ciega sin que tenga una un trabajo de reflexión de evolución histórica y de que no puede verse solamente una parte de la situación sino otra muy grave lo que pasa con el tratamiento a aquellas personas que lo que desean es buscar una mejor vida si no entendemos que de donde viene hay también otros otros problemas el tema famoso de las sanciones violan o no violan derechos humanos son temas para para hablarlo tenía pensado una intervención mucho más breve veo que por el tiempo se extendió de la naturalmente prevista espero que estas reflexiones sean de alguna manera de utilidad para ese trabajo que están haciendo en la universidad demás está decirles que quedo a su disposición dentro de los temas que yo haya desarrollado pueda desarrollar desde mi área de investigación porque que incluso tiene que ver en el sentido de derechos y situaciones más allá del concepto de estado-nación porque vemos como como la tecnología hace que que las las fronteras nacionales desaparezcan y como podemos proteger los derechos humanos ya de una sociedad digital global como en efecto existe demás está entonces decirles que espero este que la evaluación del tema para el cual me invitaron a disertar les haya resultado elevada y que sean de utilidad y lo más importante hace falta que estudiantes que están iniciándose en estos temas de derecho internacional de relaciones internacionales de derecho constitucional de derechos humanos en estos momentos del siglo 21 con estas tensiones con estas situaciones que debemos abordar lo hagan de una manera que procure la libertad de los pueblos y que no permitamos la el surgimiento de neototalitarismo que son los que hemos estado viendo muchísimas gracias y quedo a su orden de los pueblos de los pueblos que se han